Para hacer esta muestra voy a utilizar esta lana que es bastante gruesita y sedificada, ideal para tejer con estas agujas del número 5. Para comenzar vamos a dejar aquí una hebra de unos 25 centímetros y ahí vamos a colocar las agujas arriba. Ahora, atamos aquí con un nudo y vamos a hacer otro para asegurar. Ahí ya tenemos nuestro primer punto, y ahora, dejando siempre la hebra de este lado, vamos a comenzar a colocar los puntos. Hay muchas formas de hacerlo y esta es una de ellas, entonces vamos a tomar aquí, ven, esta hebra, de esta forma, ahí, entramos las agujas por aquí y sostenemos, ahí ven, y esta lana que viene del ovillo, ven, ahí, la vamos a pasar por arriba hacia afuera. Sostenemos las agujas y soltamos la hebra. Tiramos para ajustar y asegurar nuestro punto, ven. Bien, vamos de nuevo, ahí, tomamos, entramos las agujas, ahí, sostenemos y aquí, por arriba y hacia afuera, sostenemos y volcamos, ahí, tiramos para ajustar. Así vamos a ir formando los puntos, vamos a completar 16 en total, ¿sí? Más o menos, ustedes pueden poner más, si quieren. Recuerden que esto es solo para principiantes, ¿sí? Si están un poquito más avanzadas, bueno, pueden ir a otro video. Así nos quedaría del lado del revés, miren, una línea de nuditos y del lado del derecho, tipo un cordón, aquí. Yo he colocado unos 20 puntos en mis agujas, porque recuerden que esto es una muestra, para que se pueda apreciar mejor el diseño del punto, ¿bien? Ahora lo que voy a hacer es sacar una de las agujas de aquí del tejido, ¿sí? De esta forma, ahí. Para comenzar ahora sí a tejer lo que será nuestra primera vuelta. El secreto del punto jersey es que en la vuelta del derecho siempre vamos a tejer todos los puntos al derecho o hacia abajo, ¿sí? o hacia afuera. Entonces vamos a tomar el primer puntito aquí, ¿sí? Lo tomamos así con la aguja y esta hebra la vamos a pasar por arriba y hacia afuera. Ahí. Ahí. Ahora tomamos la aguja y la sacamos por adentro del punto. Ahí, ¿ven? Ahí. Una vez que hacemos esto ya podemos sacar todo de la aguja, ¿sí? Vamos a hacer el segundo. Entramos aquí, pasamos la hebra por arriba y hacia afuera, ahí. Tomamos la aguja y la sacamos por aquí. Ahí. Una vez que hicimos esto ya sacamos todo, ¿ven? Así. Vamos por el tercero, ahí. Lazada de adentro hacia afuera. Sacamos la lazada por dentro de este puntito que estaba en la aguja. Ahí. Y soltamos todo. Vamos a tomar el siguiente, así. Así tejemos cada uno de estos puntos en la vuelta 1, vuelta del derecho. Ahí. Así nos tiene que quedar, ¿ven? Cuando hemos tejido el último puntito, entonces, vamos a dar vuelta la aguja, ¿sí? Aquí. Aquí. Y estamos en el lado del revés de nuestro tejido. Aquí donde tiene nuditos. Bien. Fíjense que este es el lado del derecho. Ya se va a apreciar mejor. Y aquí estamos en el revés. ¿Cómo vamos a tejer en esta vuelta? Bueno. En principio, vamos a traer nuestro tejido acá, cerquita de la punta. Ahí. Colocamos ahí. Tomamos la hebra. y el punto jersey del lado del revés se teje todo hacia arriba, ¿sí? O hacia nuestro lado. Bien. Pero, para que le queden los nuditos a lo largo de la prenda, o en el borde del tejido, yo siempre hago esto. Si el primer punto lo encuentro así, es decir, revés, ¿qué hago? Lo tejo para el lado del derecho. Es lo que voy a hacer aquí. Entonces, tomo en este lugar. Paso la hebra por arriba y hacia afuera. Y la saco por adentro del punto. Y ahí ya está. Ahí puedo sacar. Bien. Listo. Esto lo hago solo en las orillitas. Bien. Al comenzar el tejido. Y ahora, como tengo que tejer toda esta vuelta del lado del revés hacia adentro, los puntos. O hacia arriba. Esta hebra la voy a pasar hacia aquí, ¿ven? La paso por este lado. La sostengo ahí. Ahí, ¿ven? Y ahora, este punto y todos los siguientes los voy a tomar desde aquí. Miren. Ahí. Ahí. Tomo ahí y hago una lazada de adentro hacia afuera. Ahí. Y ahora sí, saco esa lazada por el punto y lo saco de la aguja. Bien. Entonces, entro, paso esta hebra por arriba y hacia mi lado. Ahí. Y la saco de la aguja. ¿Ven? Vamos a tejer otro. Lazada. Y saco por el otro punto. Ahí. Entro. Lazada. Y saco por el otro punto. De este lado es fácil porque nos damos cuenta que tenemos que ir tomando desde aquí. Aquí, ¿bien? Ahí. Entro. Lazada. Y saco. Ahí. Así nos tiene que ir quedando de este lado. ¿Ven? Ahí se nota mejor. El último punto también lo vamos a tejer. A ver, esperen que tejo este ahí. De la misma forma, ¿sí? Ahí está. Ahora bajamos la hebra y ponemos la aguja del lado del derecho nuevamente. Aquí, ¿ven? Cuando demos unas vueltas más se va a poder apreciar mejor. Fíjense. Para comenzar aquí la vuelta del derecho donde tenemos que tejer todos los puntos hacia abajo o hacia afuera. ¿Bien? Pero, como les dije, este, el primero, ¿sí? Está derecho. ¿Ven? Fíjense. Si yo hago, ¿ven? Ahí. ¿Ven? Pero lo voy a tejer revés. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, la hebra de este lado. Entro aquí. Paso la lazada por arriba y lo saco. Y ahí lo saco de la aguja. Tiro un poquito para ajustar. Y paso mi hebra para afuera. Acá. Siempre traten de tener, perdón, el tejido aquí cerquita de la punta. ¿Bien? Ahí. Y ahora sí. Esto quiero que vean. Si ustedes toman el punto derecho, a ver si se ve bien, de atrás, de acá, y lo tejen, les va a quedar otro tipo de punto que es cruzado. ¿Sí? Si. Se les cruza. No les va a quedar esta espiguita abierta. Entonces, vuelvo acá. Tienen que tomar desde acá el punto. ¿Sí? Ahí. Toman ahí, lazada hacia afuera y sacan. ¿Sí? ¿Sí? El segundo también. De acá no, ¿eh? De acá no, ¿eh? De acá no. Ahí. Ahí. Entro, lazada y saco. Entro, lazada y saco. Este es un error, diríamos, que por ahí se comete cuando recién están comenzando, ¿sí? De tomar el punto por acá. No. Es aquí. ¿Ven que se abre? Ahí. Ahí. lazada y saco. Voy a avanzar unas vueltas y les voy mostrando cómo queda este famoso punto jersey. Y luego les voy a enseñar a intercambiar, ¿sí? Ahí. Aquí vamos a contar cuántas vueltas tenemos, ¿bien? Entonces, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien. Ahí. Miren qué bonito que queda solo punto jersey. Es hermoso. Bueno. Y ahora quiero mostrarles cómo vamos a hacer para tener aquí arriba, supongamos que se quieren hacer una bufanda y le quieren hacer un tablón todo derecho, uno todo revés, derecho, revés, ¿sí? Y intercalando. Entonces, aquí le queremos hacer todo revés y del lado del revés queremos que nos quede aquí arriba todo derecho, ¿m? Así vamos a tejer entonces. El primer punto, por lógica, siempre lo vamos a comenzar. Si está del derecho lo vamos a tejer revés, ¿bien? Si estuviera revés lo tejeríamos derecho. Pero en este caso no lo vamos a tomar así, sino así. Ahí. Bien. La lazada por arriba y hacia abajo y sacamos. Y aquí está el cambio. Todos estos puntos que tejíamos del lado del derecho con la hebra hacia abajo y tomábamos así. Bueno, ahora, replay, volvemos y los vamos a tomar poniendo la lazada de este lado, ahí, y entrando la aguja para acá, no para allá, ¿sí? Ahí. Bien. Entramos hacia acá, lazada y sacamos, ¿sí? Ahí estamos haciendo el punto revés. Ahí. Bien. Bien. Mírenlo bien para que no tomen otra hebra. Ahí. Lazada y sacamos. Entramos, lazada y sacamos. Bien. Fíjense que ya nos están quedando los nuditos ahí, ¿ven? Bien. Bien. Bueno. Siempre la hebra de este lado. Ahí. Entramos y sacamos. Entramos, lazada y sacamos. Ahí. Voy a ir un poquito más rápido para terminar esta vuelta. Y ya les muestro cómo comenzamos lo que sería el lado del revés. Yo siempre digo, el lado del derecho es este donde yo tengo esta colita hacia mi derecha. Bien. Ahí. Bueno. Miren qué bonito va quedando. Así nos queda nuestra primera vuelta, ¿sí? Donde tejimos todo hacia arriba o hacia el revés. Bien. Y ahora damos vuelta la aguja. Y aquí estamos, ¿sí? Sobre lo que sería, al inicio, el lado del revés. Bien. Porque tenemos la colita esta acá hacia la izquierda. Entonces, el primer punto lo vamos a tejer revés porque está derecho, ¿sí? Entramos ahí, tejemos y salimos. Bien. Bien. Ajustamos. Y vamos a pasar la hebra hacia abajo porque, miren, todos estos puntos ahora los tenemos que tejer del lado del derecho. Entonces, tomamos ahí, fíjense que no tomo de atrás, ¿sí? No tomo ahí porque se nos va a cruzar el punto. Tomo aquí, ahí, una lazada de adentro hacia afuera y saco. Ahí. Entro, lazada y saco. Entro, lazada y saco. Cuando demos otra vuelta se va a notar mejor. Pero, miren, ¿ves? Ahí ya tenemos las dos vueltas del derecho de este lado, ¿sí? Una y dos, dos espiguitas. Voy a terminar aquí esta vuelta sobre el lado del revés y ya les muestro cómo nos estaría quedando. Voy a comenzar nuevamente sobre el lado del derecho, ¿sí? Me voy a ir por este primer tablón. Y el primer punto, como está al revés, porque tiene el nudo ahí, lo voy a tejer derecho. Ahí. Ahí, sí. Recuerden siempre aproximar sus puntos, su tejido aquí, cerquita de la punta. Y ahora, estos puntos, como ven, tienen el cordoncito, por lo tanto, los vamos a tejer del lado al revés. Entonces, para eso pasamos la hebra hacia aquí, hacia arriba, y entramos ahí, lazada de adentro hacia afuera, ahí, y sacamos. Vamos aquí por el cuarto punto. Se dan cuenta que hemos intercalado la forma de tejer. Ahora, en el lado del derecho, estamos tejiendo los puntos todos revés. Y, en el lado del revés, tejemos todos los puntos al derecho. Así nos está quedando, y ahora les muestro cómo se ve del otro lado. Miren, he tejido un poco más para que se vea mejor, y vamos a contar. Acá tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis vueltas en cordón sobre el lado del derecho. Ven, aquí. Es decir que tenemos la misma cantidad que le dimos a esta primera parte o a este primer tablón. Si ustedes quieren seguir intercalando así, decidirán cuántas vueltas le van a dar a cada uno de estos tabloncitos. Pero, lo que tendrían que hacer ahora es lo mismo que hicimos acá, pero al revés. Entonces, el primer punto que es revés, lo vamos a tejer del lado del derecho, porque está en la orilla. Y estos, todos ahora al derecho, tal cual lo hicimos aquí, al inicio. Bien. Entonces, tomamos ahí, fíjense, entramos, lazada hacia afuera y sacamos. Así. Esta es una de las formas muy, muy básicas de tejer en dos agujas para principiantes, ¿sí? lo pueden aplicar a infinidad de prendas. Espero que les sirva, que ya ha sido bastante clara en las explicaciones y se animen a tejer. Voy a dar unas vueltas más. Fíjense que ahora termino aquí y les muestro cómo hacemos al revés. Ahí he terminado, voy a dar vuelta la aguja y de esta forma, como verán, ya tenemos planteada, ¿sí? nuestra vuelta. Porque al ver estos cordoncitos, sabemos que tenemos que tejer todo hacia arriba, o hacia mi lado. Entonces, el primero está al revés, lo tejemos derecho. Ahí. Lo sacamos y ahora pasamos la hebra aquí hacia arriba y comenzamos a tejer. Ahí. Y así van a continuar. En un vídeo siguiente les puedo mostrar cómo vamos a tejer el punto Santa Clara, ¿sí? Que también es muy, muy, muy fácil. Y ahí vamos. Aquí está nuestra muestra y muchas gracias por pasar por el canal. También felicitaciones porque se han animado a aprender a tejer con dos agujas, ¿sí? Y van a ver que se pueden hacer cosas muy, muy bonitas. Un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo. S اとうございます. Pip Leslie, yo ah です, pasar todos los otros神os. Si yo no puedo hacer cosas muy, precisamente a mi edición de la prescophobía, son dos agujas. Pero se puede hacer cosas tan grandes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.